Música O'Feely Negocios Inmobiliarios realizó una cata de vino para presentar junto a Sinergia, Enjoy, su nuevo gran proyecto. La verdad que buscábamos un momento, un lugar para compartir con la gente que nos viene acompañando hace muchos años, con nuestros clientes, con nuestros allegados y buscábamos una manera de celebrarlo con ellos y creo que hacerlo a partir de una cata de vino, una celebración de estas características fue como acertado porque consideramos que ellos están cómodos y a nosotros nos gusta y lo disfrutamos también. Muy contentos, como siempre, tratando de acercarnos a los clientes y amigos como mencionás. Hoy presentando un poco un nuevo proyecto, de parte nuestra, junto a todo el equipo que siempre nos acompaña y siempre agradecemos a los chicos, estamos muy felices. Y bueno, viendo mucho más, mucho proyecto, presentando, bueno, hoy, ahora mitad de año para adelante con lo que queda. Es una costumbre de Sinergia y O'Feely, yo ya fui a varios eventos y siempre, la verdad que es muy bueno. Muy lindo, mezclan dos cosas muy lindas como son por ahí los proyectos, las inversiones y bueno, disfrutar una cata que siempre se asemeja con amigos, momentos lindos, así que está muy bueno disfrutar de lo que presentaron los chicos, ver los nuevos proyectos, que la verdad que en Rosario cada vez se hacen más proyectos y cada vez más lindos, cada vez mejoradores. Muy buena idea, muy buena iniciativa. Muy bueno, muy bueno, muy ameno. Independientemente de que estamos viviendo un momento muy agradable entre amigos, pero un espacio, una propuesta y un acompañado por buenos vinos, siempre sinónimo de éxito. Como siempre decimos, nosotros nos especializamos en lo que son las inversiones y bueno, esto es un pozo, un edificio, un proyecto muy grande que va a estar muy bueno y por eso se lo queremos presentar a nuestros clientes y amigos más cercanos para que, bueno, entren, ingresen y tengan una gran rentabilidad y una buena vivienda para el futuro. Y también queríamos darle un poco de información y lo más apropiado nos pareció dar la primicia de un proyecto muy interesante, muy llamativo, de lo mejor que va a haber en el centro, para que lo conozcan, para que lo conozcan antes que lo que va a ser publicarlo. La verdad que estamos lanzando un proyecto nuevo en el centro de la ciudad, una torre de 20 pisos con todos los amenities que te puedas imaginar. Sinergia siempre piensa en la gente, cómo quiere vivir y apuesta justamente a tratar de satisfacer esas necesidades. Estamos acá con amigos y conocidos en el lanzamiento del nuevo proyecto de Sinergia. Pre-lanzamiento de lo que va a ser un gran proyecto. Sí, es un gran proyecto, me gustó mucho. El proyecto es súper interesante y bueno, el encuentro con amigos también. Un mega proyecto de 20 pisos con pileta, quincho, gimnasio, sauna, co-working y demás. Está enfocado mucho en el lifetime, en el estilo de vida. Y bueno, acá es Sinergia y Ofili, que es un comercializador oficial de la desarrolladora, con clientes tratando de disfrutar y de por medio, lo más importante creo, una cata de vinos. Conociendo el nuevo proyecto de nuestros amigos y bueno, apoyándolos en este momento. Más que contentos, con clientes, bueno, futuros inversores que puedan también, bueno, empezar a conocer lo que es el producto Sinergia junto con Ofili, así que la verdad que muy contentos. Fuimos tomando distintos tipos de vinos y ahora está comiendo algo muy rico también. Yo creo que tanto los chicos de Sinergia como los de Philly, que los conocemos mucho, son unos genios. Que le encontraron una forma muy divertida y desestructurada de presentar un proyecto que va a estar buenísimo, porque todo lo que contaron es súper moderno y distinto a lo que por lo menos se está viendo en el mercado. Que todo en una misma noche hace que pasemos un momento espectacular y bueno, muy contentos por todo. La idea es continuar haciendo otras catas, presentando, bueno, otras bodegas, otros proyectos, pero felices. ¡Gracias!